hola buenos días buenas tardes miren vamos a preparar unas pechugas las hice como en isletitas o tiritas tazajitos unas pechugas de pollo con salsa de ajo de alfredos y tengo tocino lo vamos a poner acá primero les voy a estar enseñando poco a poco cómo vamos a ir haciendo todo mientras el cocino está listo yo puse el brócolis en agua calientita para que se limpie la zanahoria igual ahorita se las voy a tirar les voy a escurrir voy a marinar la pechuga con sal de ajo yo la limpie bien con limón así que la voy a marinar con sal de ajo y con poquita pimienta molida pimienta negra la tengo escurriendo aquí la puse a escurrir así que ahorita vamos a sacar el el tocino corta que ya esté y ahí mismo la vamos a estar poniendo van a ir viendo poco a poco lo tengo bajito vamos a darle su tiempo a ver ya tenemos aquí el tocino el tocino y el bacon listo para retirarlo y aquí mismo vamos a poner las las pechugas déjenle bajar mientras la lo retiran ya lo retiramos todo ahí lo tenemos así que en la misma la poquita que dejó el tocino vamos a estar poniendo las pechugas y ya me prendió el aire se volvió a poner bien caliente aquí en el sur de california y están los quemazones por donde quiera otra vez así que el aire cada ratito está prendiendo haga sus pedazos a su gusto al gusto que quiera a veces yo ya he hecho en otras ocasiones y los hago chiquitos también puede dejar las pechugas enteras si es para una o dos personas puede hacer un solo pedazo si me gusta a mí me gusta más y más en tiritas o en tazajitos porque yo soy de las personas que cocinan bien la bien cocida la la pechuga ya hay que mucho la se la les gusta así medio medio término a mí me gusta bien siempre hago todo bien bien cocidito bien doradito no sé por qué pero yo creo así me insusieron y ahora siento que está crudo pero a muchas personas si les gusta así como bien jugosita entonces la puede dejar casi enteras como el pedazo para cada persona por aquí anda la metiche ya asomándose a ver cómo van está trabajando no puede andar acá ayudándose yo le había bajado así que le vamos a subir y vamos a darle su tiempo y acá se va a estar ya empezó como a medio dorad esperamos como unos de 10 a 15 minutos para que porque la tenemos baja para que empiece a se cocen su propio cubito no se agrega ya nada no se agrega ya nada más, más marinada, más cocinadita, marinada no porque esa fue antes, más, como más cosita, otra vez prendió el aire, el dios está prende y prende porque está bien caliente, luego me quita la voz y no se escucha nada, la vamos a hacer para un ladito como les decía hasta que ya casi esté para poner la brócoli y la zanahoria, que ya les, ya les tire el agua, ya los tengo aquí listos, también abrí el frasco de la, de la salsa, así que solo es cuestión de unos minutos para poner todo y ya la tenemos lista, así que vamos a hacerla a un lado, el tartén corre junto con la, no quité la pecata y con la aguita caliente como que se puso, se puso como, se puso como prietita, no la pelé, ahí si la quiere pelar, esta porción yo creo que alcanza, se me olvidó decirles que tanta pechiga era una pechiga grande de pollo, como de un kilo, de dos libros, vamos a agregar el, vamos a agregar el cocino porque ya vamos a poner la salsa, así que ya depende de la, yo nada más puse dos zanahorias, miren ya puse dos, pero, ya la verdura ya depende lo que quiera, voy a poner, pero eso alcanza como para seis personas, de cuatro a seis personas, depende que están con la lona sean, de cuatro a seis personas, con frijoles y chile, así que vamos a poner la salsa, la salsa alfredo, voy a poner un poquito de agua solamente para quitar la crema, vamos a mezclar y vamos a dar un tiempecito. Dejen, pongo un poquito de, ya le dio hambre, las metichetas, las comidas saben las que le encantan ahí. Y ya lo tenemos listo, a ver lo tenía bien bajito porque estaba acá tostando unos panes, les recomiendo que esto se lo coman, no tengo yo, con los panes de ajo, con eso es con el que queda bien, bien bueno, bien sabroso, así que yo lo voy a servir la metiche por ahí, anda, dice que ya tiene hambre, se lo vamos a llevar, yo ando un poquito delicada y no puedo comer, así que hoy no comeré. Hoy no comeré, pero por ahí tengo un caldito de queso y eso es lo que yo voy a andar comiendo. Andamos un poquito delicados estos días, vamos a andar, vamos a andar a dieta, así que adiós las tres libras que había ganado, ahí van para atrás. Y no crean que estoy muy flaca que digamos, pero siempre estoy en 133 libras, llego a 136, cuando llego a 136, algo tiene que pasar y ahí van las tres libras que gano para atrás, para abajo, así que siempre ando en ese, en ese peso y yo me pongo contenta cuando gano tres, digo ahora sí yo voy a engordar más y nada otra vez, pasa algo y pum se van las tres libras que gano. Así que miren qué, qué deliciosa, yo sé que no es comida de, de tierra caliente, que no es comida de rancho, pero de vez en cuando sí cae bien también una comidita acá, tipo americano o es, es italiana, española, no sé, la verdad yo no sé dónde sería esta, esta comida, pero sí está buena, sí está sabrosa, así que fácil de preparar, así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.